Estreno, estreno aquí Y sin salidas Entre parales y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Yo también tengo Alba destrozada Y el corazón dolido Por falta de un cariño Que tú puedes pegar Tu vida está cercana Y aunque dan dos caminos El que pones tú conmigo Y el tu destino no saberá Y no quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Olvidarte amor Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor Ni tu emoción no me dejes sin tus besos Ay no te alejes de mi vida Ay no te alejes de mi vista No me abides No comprendo la razón Tantos momentos felices Yo y la tristeza Solo me acompaña En el silencio En mi habitación Imagínate que paso de la risa al ganto Hasta aunque en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Antes que mueras pidiendo que te vuelvas Dime que la lluvia ha caído por error Que ya no hay tiempo para poderme explicar Que ya no sientes frío aunque yo te voy a temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieras y que pronto volverás Aunque no sea cierto también fin quiero esperar Mánchame la vida con un juramento humano Que me pidas que haga mientras me sueltas las manos Y me llena la lluvia aunque me hable la vida Esa brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engaña Bajala nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engaña Bajala nunca nunca niegues que yo te amo Oye, cuido malo, hazte la que quema Fíjalo como mis guayenatos 3 Ahí está